Otra de las revelaciones de esta segunda Expo Ganadera Guatemala 2021 es la empresa agroganadera San José Buenavista y Anexos, quienes rodeados de densos bosques y abundante naturaleza manejan una lechería con características muy significativas. Uno de los valores más importantes en esta operación es el respeto al medio ambiente, que va desde los sistemas de fertilización hasta la producción de su propia energía, utilizada en las actividades industriales. Tenemos la dicha de estar en una ubicación que nos circulan dos ríos, la finca, Río Las Marías y La Soledad, y las cuales logramos converger en una parte más alta de la finca para poder poner una hidroeléctrica que generamos 100 kilovatios, que es la que abastece todo el consumo de energía de la finca, tanto en la parte de enfriamiento de leche, quesos, crema, como la parte de ordeño, bombeo de agua, porque el nacimiento de agua está muy lejos también, pero generamos la energía limpia a través de una hidroeléctrica. A largo plazo quiero hacer un proyecto de conservación de bosques, hacer una reforestación en unas dos caballerías de la finca, ahí sí que de árboles nativos del lugar. Nosotros incorporamos en todos los cultivos el estiércol, estiércol fresco, no hacemos ningún compost, lo aplicamos al campo, lo aplicamos al café, al cacao, a la macadamia y tenemos dos pequeños biodigestores que usamos para hervir el agua, para el lavado de la lechería, para la elaboración de la leche, para los chivos de crecimiento y todo lo generamos a través del manejo constante aquí de los productos que generamos. El éxito que se refleja en el estado de las vacas y la calidad de leche es consecuencia de un manejo de precisión que va desde la crianza del ternero hasta el producto final, que es la leche. Aquí estamos en la fase de iniciación, donde llegan hasta los tres meses para el estete y luego pasan al levante de terneras. Aquí utilizamos nuestros productos para el levante, Coolback Healthy Start. Esto nos ayuda a tener un buen rendimiento en ganancia de pesos y desarrollo en las terneras, ya que pues en la finca creemos que el inicio hasta el destete es una parte muy importante en las terneras, ya que tienen que formar su rumen, tienen que formar todas sus glándulas para luego que puedan explotar su potencial genético. Para nosotros es muy importante la nutrición y sanidad de los animales, por eso tenemos un manejo en el cual se le da tres tiempos de comida, tanto sustituto de leche, concentrado y agua, ¿verdad? Y con eso pues también ayudarlos a que formen bien su rumen, ya que un rumen fuerte a la hora de salida de aquí del inicio es muy importante para que el animal se pueda desarrollar. Como pueden observar en las tomas, pues las terneras se ven con un pelaje muy saludable, muy mínima la incidencia de moscas. Además, esto lo logramos con el producto CULVAC y con un buen manejo, ya que lo que hacemos es inyectarles bacterias beneficiosas del tracto digestivo para lograr que las terneras sean rumiantes antes de tiempo. Con este manejo hemos logrado que las terneras lleguen a disfrutar todo su potencial genético a la hora que lleguen a ser productoras. Aquí estamos en la fase de levante de terneras. Aquí en esta fase ya pasan después de tres meses, cuando ya son rumiantes los animales, aquí ya se alimentan con otro tipo de concentrado, ya se les da la mayor parte de heno y un poco de pasto picado verde, ¿verdad? Luego en esta fase lo que hacemos es un manejo para levantarlos hasta los ocho o nueve meses que ya puedan salir a campo. En esta etapa contamos con diez jaulas, en las cuales cada jaula del día que salen del inicio van pasando y se van rotando por etapas, por el crecimiento y con eso hemos logrado que los animales se peleen menos por comida, que tengan un mayor desarrollo, menos competencia, ¿verdad? Y con eso que cada quien se coma su ración independiente. Nos encontramos en la fase ya de producción, donde contamos con una sala de espera, donde se les traen tres horas antes del ordeño y se les da comida fresca, pasto picado, cuba 22, tienen sus bebederos, seis bebederos en total en la sala de espera con capacidad para 190 animales. Luego pasan a la sala de ordeño, de 11 puntos de espina de pescado, en la cual ya se les da su alimento y donde se puede ver la producción de leche. Otro aspecto muy importante son nuestros comederos en la sala de ordeño, ya que es un acero inoxidable, es que evitamos mucha contaminación de bacterias porque no quedan restos de alimentos. Como pueden darse cuenta, por ejemplo, la salud animal y la inocuidad y bienestar tanto de los animales, como de los colaboradores, contamos con todos los insumos para limpieza de la máquina de ordeño, para limpieza de peluvios, de las botas y gabachas, el personal y el ganado pues también se les maneja con una buena sanidad. El plan de la lechería es mejorar genética mediante tres razas, Holstein rojo, Jersey y Gensay. La idea de hacer el cruce con tres razas distintas es darles fortaleza, ya que en el clima donde estamos ubicados es climas de 27 grados hasta 7 grados en las noches, entonces hacerlas resistentes con la mezcla de razas. La calidad y la inocuidad de la leche es muy importante para nosotros y debido a eso pues tenemos una lechería tecnificada donde la leche va directamente a los tanques de leche. Contamos con tanques de enfriamiento con capacidad de 2.500 litros cada uno. Yo quiero agradecer a la finca por darme la oportunidad de hacer mis prácticas en esta lechería. Para mí va a ser muy importante hacer mis prácticas aquí porque aquí hacen las cosas muy tecnificadas y considero que lo que ejerce aquí en esta práctica va a ser mucho cuando esté ejerciendo en el área de producción. Es muy importante que los ganaderos y empresarios apoyen a los estudiantes para que hagan sus prácticas en las diferentes áreas. Digno de aplaudir es el hecho que en las praderas de esta finca ondea libremente la bandera de Guatemala, lo cual pone en manifiesto el amor a la patria. Enhorabuena, sigan adelante.